La tienda El Gallo Más Gallo, ubicada en el sector del Sumen en Managua, ha retomado sus actividades con total normalidad, ofreciendo a sus clientes el servicio y la calidad que la caracterizan. Excelente público, ¿verdad? Nosotros en la actualidad, con los grandes proyectos que tenemos de la construcción de la carretera, pueden acceder a nuestras sucursales Sumen de la óptica Munkel, 25 horas hacia arriba, a mano izquierda tenemos un acceso, ¿verdad? Para que nos puedan visitar. Las familias nicaragüenses pueden acceder a una amplia variedad de productos y servicios, desde electrodomésticos hasta muebles y tecnologías. La tienda continúa ofreciendo sus conocidas facilidades de financiamiento, manteniendo su compromiso de calidad y accesibilidad para todos. En la actualidad, ¿verdad? Tenemos una promoción que finaliza el 4 de septiembre, así que tenemos chance para que ustedes, ¿verdad? Los clientes nos puedan visitar. Tenemos excelentes descuentos, tenemos lo que es la gama de motocicleta, tenemos gama de juegos de sala, como pueden apreciar, tenemos lo que es el área de celular, tecnología. Con el gallo más gallo puedes comparar y comprobar con cada uno de sus productos. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8. Daisy Arauz.